¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en un video bastante rápido para platicarles sobre cómo canjear la skin de Belkana para el perrito dentro de Monster Hunter Rise Sunbreak. Si lo saben o no, se está llevando actualmente una campaña de regalo en conmemorativo a la celebración de la actualización número 4 de Monster Hunter Rise Sunbreak. Pues bueno, con ello vamos a poder adquirir la skin que ya están viendo en pantalla. Es una superpuesta para el perrito y lo único que tienen que hacer es venirse a la página oficial de Monster Hunter. Esta página se las voy a dejar en la descripción y pues bueno, aquí nos explica lo que vamos a tener que hacer, nos dan algunos datos. Es importante que sepan que esta campaña se va a llevar desde el 2 de febrero hasta el 6 de febrero, así que métanle prisa porque muy probablemente después sí que siga disponible. Pero seguramente la van a vender, va a tener un costo. Por ahora es gratuita. Esta campaña solo es para usuarios de Nintendo Switch y Steam. Ojo, PC, Steam. Únicamente esas personas, porque obviamente es los únicos lugares donde está lanzada la expansión. Probablemente en algún futuro la vuelvan a reactivar, pero ya lo hablaremos en su momento. Ahora lo único que hay que hacer es venirse hasta acá y en la parte de hasta abajo van a darle a acepto a las condiciones. Y le van a dar a la opción de hacer clic para entrar. Ojo que deben de tener primero un Capcom ID. Si ustedes no lo tienen, pues bueno, aquí también tienen la opción para que vayan a crear uno. Y si ustedes ya tienen una cuenta con Capcom, lo único que van a tener que hacer es darle clic. Una vez dándole clic, pues bueno, les va a pedir que llenen algunas opciones. Entonces, dentro de ellas tengan mucho cuidado de elegir su plataforma y de elegir su país o región. Porque si ustedes lo hacen mal, pues bueno, no van a poder acceder a ello. Estoy casi seguro de que si ustedes se hacen multicuentas van a poder adquirir más códigos. No lo sé, pero pues bueno, la opción está ahí. Por si quieren compartir o guardarse algunos códigos o compartirlos con alguien más. O incluso si ustedes todavía no tienen el juego y piensan adquirirlo próximamente. No estaría de más que de una vez realicen la campaña para que tengan ahí su código. Ojo que los códigos se van a repartir durante el martes y durante el miércoles. 7 y 8 de febrero respectivamente. Así que ese código llegará al correo que hayan proporcionado en su Capcom ID. Entonces no es un canjeo instantáneo. Así que tengan paciencia y pues bueno, ya les llegará a su correo ese código. Por ahora me despido. Después de que este video les haya servido, los invito a que se unen a mi comunidad de Discord. Para que tengan todas estas actualizaciones al momento. Por allá hay bastante gente en el chat que está compartiendo al momento todo esto mientras sucede. Y para que puedan hacerlo lo antes posible. Yo fui León, nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.